Ahora. Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Verónica Sanzur, gracias por preferirnos. Empezamos el mes y la semana con bastantes informaciones, porque escuche, a nuestra redacción llegó el siguiente video durante el fin de semana. El momento cuando el joven Alex Franco se monta en un vehículo en la ciudad de Taylorsville, en donde presuntamente dos adolescentes le habrían disparado. Les pedimos discreción porque estas podrían ser las últimas imágenes con vida del joven de 21 años. Según la declaración de causa probable, los adolescentes, que ahora enfrentan cargos como adultos, planeaban reunirse con Franco para venderle un arma. Sin embargo, al parecer hubo una discusión que terminó en el disparo y con la muerte de este joven. En este momento, los dos adolescentes sospechosos están detenidos sin derecho a fianza.